¡Suscríbete al canal! En Belunartis Historia Militar En Belunartis Historia Militar Guerra en el mar Máquinas de guerra durante la Segunda Guerra Mundial Hola a todos, amantes de la historia militar, esto es Belunartis. Soy Francisco García Campa y os voy a acompañar en esta travesía por los mares y océanos durante la Segunda Guerra Mundial. Iremos a bordo de una máquina de guerra. Para ello contamos con la ayuda de un amigo del canal, José Antonio Peña Sartero, que nos llevará a través de sus ilustraciones y también de sus conocimientos a la Segunda Guerra Mundial para conocer cómo era la guerra en el mar o la mar. Vamos a empezar este programa y como siempre, si os gusta, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Y si os gusta mucho, 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 compartirlo para que más gente descubra nuestras historias habladas. Entonces, comenzamos el programa y el año es el primer programa del año 2024, un año que esperemos que sea más tranquilo que el 2023. Y si queréis saber lo que sucede en este año 2024, suscribiros al otro canal a Belunartis, actualidad militar y geopolítica, donde os pondremos al día de todo lo que acontece en este convulso mundo. Bueno, damos comienzo al programa y ya no os molesto más con mis interrupciones. Bueno, bueno, eso creo que no va a ser así. Comenzamos. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Bueno, ya casi noches, que aquí ya estas fechas es de noche enseguida. Bueno, aquí también. Estamos ya, aunque, digamos, nos separa en media España, un poco hacia el norte, estamos casi en la misma longitud. Bienvenidos. Pues vamos a hablar de un tema que hiciste el segundo libro de tu serie de máquinas de guerra. El primero que tengo yo es este, Máquinas de guerra, armas terrestres, y el segundo, Armas navales. Y yo no quiero ser tampoco spoiler, pero me imagino que el tercero será Armas aéreas. Y el tercero justo hoy acaba de llegar en la editorial. O sea, esta mañana he terminado la revisión del texto y todo para allá. Bueno, revisa bien que yo... Confío en que pronto lo tendremos entre las manos. Pues justo una editorial amiga mía también, HRM, que tenemos la editorial HRM, que justo es la misma que mi libro La frontera norte también. Bueno, y Cayo Mario también. Pues vamos a... Digamos, como decía Asterix, comprad, comprad, mis hermanos jabalíes. Pedir a los reyes magos un libro, Guerra en el mar, y otro libro que es La frontera norte, en vuestra librería favorita. Y en mi caso... A precios muy populares. Lo de los precios populares hay gente que dirá que leer es caro, pero ya me diré que escribir es más caro todavía. A mí me lo vas a contar. Y en tu caso, que escribes y dibujas, ya ni hablemos. Sí. Pues, José Antonio, vamos a hablar de un tema interesante, que es la guerra en el mar, ¿no? Basándonos un poco en tu libro, que es un libro de ilustraciones, en el que iremos viendo algunas de ellas en este programa. Yo no sé muy bien cómo va a ir la navegación. Yo me voy a montar en una lanchita de remos para acercarme al primer barco que tú me pongas en marcha y empecemos a navegar. Yo te diría que, además, es un libro que tenía ganas. En el sentido de que yo, como sospecho muchos oyentes y muchos lectores, eché los dientes en estos temas con los libros de Luis de la Sierra, de la guerra en el Atlántico, la guerra en el Mediterráneo... Ah, sí, se los tengo yo, sí, sí. Y la manera de escribir de ese hombre, a ver, te atrapaba. Porque no se limitaba a hablar de cifras o de decir, pues tal barco hacía tal cosa. No, él te metía ahí y te hacía sentir. Y tiene algo diferente este libro también. Y es que los barcos, a diferencia de otras máquinas, tienen un cierto espíritu. O sea, un barco es mucho más que el metal que lo forma o la madera. Tiene algo. Por ejemplo, un buque que sale mencionado varias veces aquí y hay una doble página dedicada a él. El rey Jorge V, el Príncipe de Hades, el Price of Wales, el acorazado inglés, que por así decirlo, es un buque que nació agafado. Nació agafado y estuvo agafado toda la guerra hasta que lo hundieron. Entonces dices, serán casualidades, pero de alguna manera ese buque tenía mal fario. Eso no lo puedes decir de un avión o de una pieza de artillería. Y los barcos son, además del barco, es la gente que viaja a bordo. Son sus tripulaciones. Aparte, igual que hice en Guerla en Tierra y he hecho de nuevo en el del aire, no quería limitarme a hablar de las máquinas. En cada una de las dobles páginas hay primero una página de ilustración, como siempre, con la infografía, los detalles técnicos, parte de la historia, pero siempre hablar del tema humano, de las personas, de las decisiones, de por qué se toman, de por qué las doctrinas son de una forma no de otra, por qué en un combate hay interpretaciones muy diferentes. Por ejemplo, una cosa que puse hablando del combate del río de la plata y ahí reconozco que quizás he sido precipitado, porque considero que la actuación en el texto del comandante alemán es inexplicable, pero, como me comentó alguien, puede que la explicación sea simplemente el puro cansancio, porque ser comandante es muy duro y el comandante del Graf Spee llevaba en esa misión varios meses sabiendo que más de un millar de personas dependían de él. Y eso es una tensión brutal para alguien que está al mando del buque y que sus decisiones son de vida o muerte. Entonces, ahí yo me he precipitado por una vez. Pues vamos a hablar de, si seguimos el índice del libro, empiezas, lo primero de todo, los cruceros, ¿no? Los acorazados. Los acorazados, los barcos destronados, ¿no? Es decir, es verdad que en la Primera Guerra Mundial, el rey de la batalla naval, en ese concepto de combate en línea casi, todavía un poco al modo casi clásico de los navíos, unas columnas de acorazados dispararían unos a otros hasta su destrucción, ¿no? Y además es que, aunque parece mentira, pero al comienzo de la guerra, quitando a uno o dos marinos, todo el mundo pensaba que iba a ser así. Es decir, cuando se dice, ¿no? Porque el acorazado ya había, ¿no? La gente seguía pensando, en su mayoría, que los acorazados seguían siendo los reyes del mar. Los ingleses estaban convencidos de que un acorazado en buenas condiciones no tenía mucho que temer de la aviación. Los americanos seguían pensando, aunque ellos tenían buenos portaaviones, que los portaaviones serían un buen complemento de los acorazados, pero su batalla naval soñada era un duelo a cañonazos. Los japoneses, que tenían la mejor flota aeronaval, también pensaban, al menos los almirantes de los acorazados, que todo se resolvería en una gran batalla a cañonazos. Y los portaaviones, su misión era, digamos, ablandar al enemigo antes de que llegase el momento crucial. Pero no es hasta que tiene lugar Pearl Harbor que por fin la gente se da cuenta de que el acorazado ha sido vencido antes de empezar la batalla. Claro, sería una especie de Hunlandia lo que se buscaba, ¿no? Sí, o los japoneses buscaban Tushima. Su gran victoria naval frente a Rusia. Y, de hecho, por eso se diseñaron acorazados como el Yamato y el Musashi, en la idea de vamos a tener un buque que nadie sepa que tenemos y que en un duelo acorazado a cañonazos no solo pueda resistir todo lo que le dan a los estadounidenses, sino que pueda batirlos a una distancia brutal. Entonces, se hizo un gran esfuerzo económico. No solamente era eso, es que también eran buques de prestigio. O sea, para Alemania votar acorazados es una cuestión de orgullo nacional. A su vez acorazados de bolsillo, ¿no? Bueno, los acorazados de bolsillo, ese es un término que se ha inventado después. El acorazado de bolsillo en la clase Deutschlands, de acuerdo al Tratado de Washington, son buques que no se pueden clasificar. Porque el Tratado de Washington, que es lo que determina cómo se construyen los barcos que luchaban en la Segunda Guerra Mundial, especificaba que los acorazados eran a partir de un determinado porte y los cruceros, los cruceros pesados eran los que llevaban cañones de 21 centímetros. Pero el Deutschlands es un buque que no tiene el tamaño de un acorazado ni tiene su blindaje, pero tiene un armamento que es muy superior al de un crucero. Yo he considerado que esos buques serían más bien el equivalente al crucero de batalla que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Es decir, el armamento de un acorazado con la velocidad de un crucero. Pues la primera, digamos, si la teoría era un enfrentamiento entre estos acorazados inmensos, ¿no? La realidad es que al principio de la guerra los primeros combates se producen no entre estas moles, sino entre los buques de corsario, ¿no? Un poco podemos decir que el comienzo de la guerra. Sí, es decir, Alemania evidentemente no puede hacer una guerra naval convencional. Sí pensaban hacerla. O sea, si había un plan de construcción para no superar a la Royal Navy, sino para igualarla en el Mar del Norte y ganar una batalla decisiva en el Mar del Norte. Es el mismo planteamiento que tenían los japoneses. Ellos no esperaban tener una flota superior a la US Navy, pero sí una flota superior a lo que los americanos pudieran tener en el Pacífico. Entonces, los alemanes, al almirante Weber, que es quien tiene que diseñar la estrategia y las construcciones, se le dice que la guerra no va a empezar antes del 42 y planifica un programa naval de cara al 42 y la guerra empieza en el 39. En consecuencia, empieza en un momento en el que acaban de empezar sus construcciones y sabe que no hay nada que hacer. Entonces, es luchar con lo que tienen. Y los cruceros de la clase de Iceland estaban pensados para luchar contra el tráfico comercial, no para la batalla. Es decir, eran lo bastante poderosos como para batirse con cualquier crucero que se encontrasen y lo bastante veloces como para escapar de cualquier acorazado, al menos cuando se diseñaron. Entonces, su objetivo eran las líneas comerciales. No hay que olvidar que el gran enemigo es Gran Bretaña y Gran Bretaña, su talón de Aquiles, es que depende del mar. Si consigues cortar las rutas marinas, Gran Bretaña está perdida. Aquí entra en juego el famoso, ¿no? El gran almirante Graf Spee. Ahí yo me... Es un recuerdo, no sé si lo conoces tú, mi primer contacto con el mundo de los barcos a Segunda Guerra Mundial fue un videojuego en MSX, que era el almirante Graf Spee, que andabas por el océano buscando mercantes británicos y lo atacabas en un juego, yo creo que de MSX, bastante cutre para lo que serían los estándares actuales, pero de aquella era, no va más, porque te permitía un poco de simulación, ¿no? Pues este barco que aquí ilustras, ¿no? Este almirante Graf Spee, de la clase Deutschland, se enfrentaría en la lucha en el marco de estos tipos de avíos, ¿no? Como el York y el Aquiles. A ver, no estaba previsto que se enfrentase a ellos. Las órdenes eran, en caso de buques, evitarlo. Lo que pasa es que el Graf Spee ya iniciaba el retorno a casa. Ya habían concluido, lo que conseguían quedar, su operación contra el tráfico, muy exitosa. Creo que habían conseguido cazar nueve mercantes y no era solo el volumen de mercantes cazados, sino que obligaba a que la Royal Navy tuviera que dispersarse por todo el océano buscándole. Y, claro, ya no necesita esconderse. Entonces, decide plantar cara a esos cruceros en vez de simplemente escapar. Y es cuando tiene lugar, claro, lo que yo comento aquí, que el Graf Spee realmente había ganado esa batalla. Tenía al buque principal del enemigo totalmente fuera de combate. Los otros dos buques no hubieran podido resistir más de unos minutos en un combate cercano. Estuvo en condiciones, el almirante Lutjans, de haber, perdón, Lansdorf, estuvo en condiciones de haber hundido esos, si no los tres, al menos al Exeter y a uno de los cruceros ligeros. Pero eligió desorromper el contacto y retirarse. Es decir, eligió salir de una batalla que ya había ganado y considerarla una derrota. Y ya, pues, ya conocemos lo que pasó. Se refugió en el río de la Plata y de allí salió únicamente para hundir su buque. Sí. Entonces, ahí está. Puesto que él no sobrevivió, puesto que se suicidó y no dejó ninguna indicación, no sabemos por qué hizo lo que hizo. Quizás, como me planteaba esa persona, que me lo comentó, lo que sucedía simplemente es que después de varios meses estaba mentalmente agotado y no podía más. Y decidió que la prioridad era salvar a su gente y la manera de salvar a su gente era que el buque se hundiera en aguas controladas. Bueno, o dejar el barco todo el rato en puerto neutral, pero tenían miedo a que lo cogiesen los británicos, ¿no? Ahí está. Entonces, es de esas circunstancias que ya te plantean algo que le va a pasar a la crisis marín a lo largo de toda la guerra. Y es que sus buques capitales son muy pocos. Y prácticamente cada vez que hagan una salida lo van a perder. Y al mismo tiempo, sus comandantes no tienen órdenes claras y ni tienen muy claro qué deben hacer en situaciones que no estén previstas en las órdenes que les han dado. Y eso siempre va a ser un problema. Digamos, no se les ha dado una adecuada iniciativa y no la toman por sí mismos. Quizás porque Alemania no tiene realmente una tradición naval. Y eso lo vamos a ver en el tema del Bismarck, lo vamos a ver con el Prince Eugen. Yo creo que los únicos comandantes navales que se iban a destacar son precisamente los de los corsarios, los de los cruceros auxiliares. Porque a eso se les da carta blanca. Que hagan lo que puedan. Y son bastante imaginativos. Pues si esto pasaba en el Atlántico Sur, en el Índico también hubo acción. Porque todo el mundo asocia la guerra naval al Atlántico Norte, que hablaremos después de ello. Pero al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la importancia que tenían las colonias estas de las Islas de las Especias, Indonesia, Filipinas, hizo que el Índico tuviese un papel en esta guerra. Hay que tener en cuenta que es que, por ejemplo, cuando Japón se lanza a la guerra, hace poco he leído un ensayo muy interesante. Habla de las causas de por qué se lanza Japón a esa guerra contra Estados Unidos que no puede vencer. Y se plantea que una de las causas es que ni los Estados Unidos entienden a los japoneses, ni los japoneses entienden a los estadounidenses. Es el mutuo desconocimiento hace esa guerra. Los japoneses llegan a la conclusión del año 40 de que es inevitable que Estados Unidos les entre en guerra contra ellos. y en consecuencia se preparan para esa guerra y al final la provocan ellos mismos. Pero no tenían ningún interés en luchar con Estados Unidos. Su interés era el sur del Pacífico y el Índico y en concreto las colonias de Holanda, que era donde había caucho, había petróleo en grandes cantidades, había recursos y les hubiera garantizado la independencia económica que no podían tener porque Estados Unidos les tenía cogidos por el cuello con el petróleo. Pero su planteamiento era para hacer eso tenemos que combatir con ingleses y holandeses y automáticamente los estadounidenses nos atacarán. Pero si conoces el sistema político estadounidense, el presidente de los Estados Unidos no puede declarar la guerra. Puede solicitar al Congreso que lo haga, pero el propio Roosevelt no veía una manera de hacerlo en el sentido de lo único que tienen que hacer los japoneses es esquivar las Filipinas porque no podemos pedirle al pueblo estadounidense que vaya a la guerra para defender las colonias holandesas. Porque los americanos decían que el colonialismo no tenía sentido. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a la gente que vaya a morir para defender las colonias de otro país? Pero los japoneses no fueron capaces de entender eso. Y al mismo tiempo, los americanos eran incapaces de entender que su política de les ahogamos económicamente, lejos de impedir la guerra, precipitaba la guerra. Entonces, es uno de esos casos que entre todos lo mataron y ella sola se murió. Y lo que sucede es que, por un lado, la política defensiva holandesa era muy ingenua, consistía en creer, primero, que en Europa podrían permanecer neutrales en una nueva guerra, cosa que no pasó, y que en caso de problemas en el Índico y en el Pacífico, solo tenían que resistir el tiempo suficiente para que llegasen la flota americana y la flota inglesa a salvarles. Pero lo que sucede es que Holanda es ocupada por dos alemanes en un santiamén y cuando llega el momento de la guerra del Pacífico, la Royal Navy está dispersa o en el fondo del océano y la US Navy está incapacitada por el ataque por Harwood. con lo cual las colonias holandesas simplemente se caen por su propio peso y los ingleses tenían el mismo concepto. Es decir, la clave de Singapur, la famosa fortaleza, el acorazado insumergible de Singapur, el argumento era Singapur es inatacable y resistirá lo bastante como para que llegue una expedición de rescate. pero ¿y si no hay expedición de rescate? Y sobre todo, ¿y si has diseñado una fortaleza para defenderte por el mar pero el enemigo te viene por tierra? ¿Qué es lo que sucede? Es decir, los planes que se hacen antes de la guerra ninguno sobrevive al comienzo de la guerra y lo que sucede en el Índico es que los ingleses ¿por qué decirlo? Se les cae el tenderete. Inglaterra ha mantenido una fachada de poder a lo largo del periodo entregarlas pero la realidad es que Inglaterra tras la primera guerra mundial ya no podía seguir sosteniendo su imperio. Es decir, el Tratado de Washington se firma porque Inglaterra es consciente de que si intenta mantener la paridad naval que ha tenido hasta ese momento va a la ruina en menos de cuatro años. Así que cuando llega el momento de defender las colonias sobre todo defender la India que es de lo que no pueden renunciar no tienen con qué defenderla. Y lo que es peor su doctrina aeronaval se demuestra completamente errónea. Es decir, yo hago una comparación la primera vez que escribí sobre este tema hice una comparación que venía a decir a los ingleses en el Atlántico y en el Mediterráneo les fue muy bien con su doctrina de naval porque enfrente no había un adversario. Es decir, ni alemanes ni italianos tenían portaaviones. Entonces eran el tuerto en el país de los cielos. Pero si hubieran tenido que enfrentarse de igual a igual la Royal Navy y la armada imperial japonesa probablemente la Royal Navy habría acabado entera en el fondo del océano. Y lo curioso es que los japoneses habían aprendido la doctrina de los ingleses pero simplemente en vez de quedarse con solo se puede hacer esto la llevaron mucho más allá. Y la prueba es lo que sucede ahí en Ceilán que los ingleses no se les ocurre mejor idea que mandar un portaaviones desarmado. Dejar los aviones en puerto y sacarlos sin aviones. Y lógicamente lo hunden. No, lógico. Bueno, los surfers eran los aviones que en teoría tenían los británicos. Un avión cuatriplano en vez de monoplano que ya por ejemplo los japoneses tenían en ese momento los cero. Un poco una gran diferencia. Bueno, habría que compararlo con los torpederos. Sería con los skate. Y los skate eran unos torpederos magníficos. Hay una idea de que los surfers son aviones muy anticuados. En realidad se construyeron entre 1935 y 1924. Sí, sí, eran, digamos, el último extensor casi del... Claro, es que la manera de pensar de los ingleses era que los aviones que iban en los portaviones no necesitaban ser demasiado buenos. Porque eran para tareas secundarias, pues eso, vamos a intentar torpedear a este barco para bajar su velocidad, vamos a utilizarlo aquí. Pero claro, si te enfrentas a un adversario que se ha planteado que los aviones embarcados son el arma principal, pues estás en una clara desventaja. Esa es la diferencia de concepto. Cuando empieza la guerra en el Pacífico, los japoneses usan la flota combinada como un arma por sí misma, mientras que los ingleses utilizan los portaviones como unidades de apoyo a la flota principal. Y por eso están dispersos por todas partes. En cambio, los japoneses plantean la concentración de fuerza. ¿Qué pasa? Que los japoneses tampoco tienen tanta fuerza. Y en cuanto se les salen mal dadas, pues lo pierden todo. Claro, aquí dicen que era el Kato el torpedero, pero claro, yo no estaba errado porque yo decía que lucharon un surfish contra un cero porque el caza iría a destruir el surfish. Sí, también. Pero no hizo falta porque los dejaron todos en tierra. Porque no fueron ninguno, sí, sí, sí. Pero el torpedero no era la versión. Era caza contra el torpedero. Claro, y aquí es caza contra nada. Y la idea era que el Hermes estaría fuera mientras atacan los japoneses y luego vuelva a puerto. No se les ocurrió que a lo mejor los japoneses simplemente buscarían al Hermes y lo destruirían. Claro. Sí. Digamos que ellos pensaban que esconder el barco en la inmensidad del mar era mejor opción que defenderlo en el puerto. Con lo cual, pues cómo decirlo, era la prueba de que Inglaterra ya no gobernaba el océano. Solo podía salvar un poco el tenderete, pero ya no era un poder naval del primer rondeo. Voy a poner una imagen del hundimiento del Hermes para que veamos este momento, que es un símbolo, ¿no? Es un símbolo, digamos, del fin del rule of the overseas, ¿no? Sí, que va a ser reemplazado no por Japón, sino por los Estados Unidos, que después del desastre de Port Harwood, se replantean todo. Pues tenemos este momento y nos vamos a seguir un poco con el orden lógico, ¿no? Que sería, por ejemplo, nos podemos ir a otro combate en la zona esta del Pacífico, por ejemplo, podría ser entre el crucero auxiliar Cormoran y el crucero australiano Sidney, ¿no? Que tienes también una ilustración de las que me pasaste en el libro. Sí, porque era un tema que quería incluir, en el sentido de que, primero, porque le tengo un cariño especial a la historia de los cruceros auxiliares, es como, no nos engañemos, es una historia de piratas, ¿a quién no le gustan las historias de piratas? Y más teniendo en cuenta estos barcos que se camuflaban, que tenían que caminar a los portrés, que tenían que jugarse el tipo, buscar sitios donde remituallarse en mitad del océano donde nadie las viera y como, por una ocasión, el crucero auxiliar gana la batalla frente al crucero oficial. Que, de nuevo, no sabemos qué sucedió a bordo del Sidney, porque no sobrevivió absolutamente nadie. Pero, de alguna manera, los alemanes lograron atraer a los australianos hasta donde les convenía y luego ya se lo jugaron todo. Y, por supuesto, el Cormoran también se hundió, pero es eso, que es que, literalmente, la primera vez que un mercante armado consigue hundir a un buque de combate principal. Aquí, digamos, tenían este concepto del Cormoran, era el, mi alemán es muy malo, es Handel Stoffkreuzer, ¿no? Es decir, ya hicieron una serie de barcos ya diseñados para ser mercados, o sea, barcos de guerra disfrazados de mercantes, ¿no? No, eran mercantes convertidos en barcos de guerra. Ya se había planeado antes, porque los alemanes ya lo habían hecho pues yo digo que no eran mercantes reconvertidos, sino casi ya diseñados como barco de guerra en forma de mercante. Que eran mercantes que se habían pensado muy bien cómo adaptarlos, con lo cual no se eligió cualquier buque, se eligieron buques muy bien elegidos y el Cormoran tuvo una historia de navegación muy buena. Pero eso, que de alguna manera los australianos lo hicieron tan mal que es que les pudieron tirotear hasta con el cañón 37 milímetros, que en teoría no tenían alcance de más allá de un kilómetro. y eso, el ingenio que tienen estos barcos, el cómo se camuflan y bueno, pues que es la realidad. Son personas que han sido, digamos, dejadas a su suerte, que una vez salen de Alemania saben que solo se pueden valer por sí mismos y que de retorno algunos cruceros de este tipo lograron volver, pero te planteas que de retorno va a ser seguramente imposible. Entonces, este final inesperado pues es muy interesante y por eso yo quería tratarlo. Aquí se ve que es un buque mercante pero tenía, digamos, para que la gente que lo está viendo, disimulados por ahí cubiertos cañones, ametralladores. Sí, cañones disfrazados de cajas de herramientas o de maquinaria de grúas. También tenían un avión desmontado. Llevaban, la mayoría de estos barcos llevaban a bordo un hidroavión alado desmontado y tenía su utilidad porque les permitía hacerle conocimiento. En ocasiones servía para atacar a los barcos con sus ametralladoras para disuadirles de intentar escapar e incluso en plan espectacular llegaba el hidroavión con un ancla colgando de un gancho, agarraba la antena del avión del tren blanco y la arrancaba para que no pudieran comunicar. Entonces, bueno, pues era una historia que yo quería reflejar. En su momento además me leí el libro de Corsarios de Luis de la Sierra y, bueno, me apetecía incluir esta parte. Hay que tener en cuenta además que precisamente era lógico que acabara encontrándose con un crucero. A ver, por un lado la política de la doctrina de cruceros se tipina de cada nación y en el caso de Gran Bretaña, Gran Bretaña construyó unos cuantos cruceros pesados tras el final de la guerra, pero hay un punto en el que, claro, es lo que hemos dicho antes, Gran Bretaña cada vez tiene menos recursos, ya no tiene el dominio económico del mundo. Entonces se plantearon que tenían que construir únicamente cruceros ligeros porque la función del crucero es patrullar los océanos, cubrir todas las líneas de comunicaciones y por el precio de un crucero pesado puedes construir dos cruceros ligeros. Son números, así de simple. Entonces, no son buques pensados para un combate en toda regla, sino buques para patrullar. Por eso, por ejemplo, en el combate del Río de la Plata el Exeter tenía que llevar el peso del combate porque era el crucero pesado. La función de los otros dos cruceros era complementar, atraer el fuego enemigo, lanzar sus torpedos desde cierta distancia, no combatir directamente contra un buque que les superaba. Entonces, aquí, este buque, el Sidney, era un buque magnífico pero no estaba preparado para lo que se le vino encima. Pues, hablando de cruceros, otra ilustración de las que me pasaste es la del Sabo, ¿no? No recuerdo mal. La batalla de Sabo. Sabo, sí. Claro, es que hay una cosa, se habla de la batalla de Guadalcanal pero hay que pensar que la batalla de Guadalcanal son muchas batallas, están las batallas terrestres y sobre todo están las batallas marítimas. Recuerdo un documental en los 90 de la National Geographic, magnífico, que hablaba de este combate. El documental se llamaba El canal de fondo de acero, que es como llaman al canal donde tuvo lugar esta batalla por la cantidad de barcos que hay abajo. y es un caso en el que los cruceros pesados japoneses, pese a no tener radar, pese a no tener buen reconocimiento, se supone que los estadounidenses tenían radar perfecto para el combate nocturno, pero los japoneses llevaban más de 20 años preparándose para el combate nocturno y directamente hacen una masacre. Se llevan por delante varios cruceros pesados sin sufrir bajas, prácticamente bajas propias. En ese documental aparecía un veterano japonés de esa batalla y un veterano estadounidense precisamente que había estado en el Astoria y les bajaron con un sumergible para que miran el fondo y localizaron en el Astoria y entonces hablaron y decía el japonés lo recuerdo, abrimos los focos y ahí estaba, no pudisteis ni abrir fuego en respuesta y decía el otro, yo estaba encubierta en ese momento por eso me salvé. O sea, de pronto llegó la luz y lo siguiente fue una ola de proyectiles que nos barrió de Cabo Arrago. Hay aquí una ilustración, hay una ilustración aquí de esa guerra, de esa batalla naval, nocturna. Sí. Esto, por cierto, antes has hablado de Jutlandia, esto deriva de Jutlandia. En Jutlandia los ingleses fueron conscientes de que las batallas navales iban a tener lugar tarde o temprano y que con la doctrina que tenían no se podía combatir de noche. Otras marinas decidieron de noche no se combate, los ingleses dijeron vamos a estudiar las opciones del combate nocturno y la doctrina británica era lo que seguían los japoneses. En un momento dado esas doctrinas se bifurcan, sobre todo cuando Japón digamos pasa a ser la amenaza y deja de ser un aliado de Gran Bretaña pero los japoneses desarrollaron una doctrina de combate nocturno impresionante. Es que hasta el 44 los estadounidenses no consiguieron realmente sacar ventaja a toda su ventaja tecnológica porque la doctrina naval japonesa les superaba. Luego aparte los cruceros pesados japoneses se diseñaron pensando en ese tipo de combates y eran máquinas muy muy poderosas. cuando tuvo lugar la batalla del Mar de Java cuando los últimos cruceros en el 42 que defendían los accesos a las colonias holandesas fueron hundidos es que el crucero principal holandés el de Reuter no era más que un patrullero gordo no estaba pensado para combatir y en cambio se enfrentó a buques que es que con una andanada lo mandaban al fondo si acertaban dos o tres proyectiles y aquí es lo mismo son buques con una potencia de fuego tremenda con muy buena capacidad de lanzar torpedos los japoneses tienen una doctrina de uso de torpedos que supera a la de cualquier armada y además tienen unos torpedos que son bestias bestias pardas un torpedo japonés se puede llevar por delante un buque de 20.000 toneladas sin ningún problema y el resultado es pues eso un desastre para los estadounidenses hasta el punto que el comandante del único buque superviviente se suicidó porque sabía que le iban a responsabilizar del desastre y tenía razón es que el desastre era culpa suya pues tenemos estos cruceros que unos estaban dotados de torpedos que era digamos parte de la doctrina japonesa y los estadounidenses no tenían torpedos ya en sus cruceros no solían algunos buques más antiguos sí o los cruceros ligeros sí pero el concepto del manejo de torpedos estadounidense era distinto también hubo que cambiarlo hacia el final de la guerra ya tenían una doctrina de torpedos diferente pero hacia el final de la guerra prácticamente la armada japonesa ya había dejado de existir claro también pues nos vamos a otra de las ilustraciones para ir un poco conociendo el libro el que quiera después leerlo en profundidad le animo a leer el libro y también el otro que tenemos ahí de HRM los dos nos vamos a la batalla o Tasa Faroga Tasa Faronga que de nuevo es en Guadalcanal y de nuevo es una circunstancia parecida es decir una unidad japonesa tiene que llegar a la costa es lo que se llamaba el Tokio Express los destructores japoneses eran los que suministraban a las tropas que estaban allí y en esta ocasión se supone que los estadounidenses no podían tener más ventaja los japoneses tenían destructores los estadounidenses cruceros pesados los japoneses no tenían radar los americanos los tenían centrados en el radar o sea sabían que estaban ahí los japoneses apenas debían saberlo pero para cuando los americanos quisieron disparar resulta que ya había tres docenas de torpedos llegando hacia ellos y antes de que pudieran decir Jesús sus buques se habían ido a la mierda o sea incluyo una foto del New Orleans que ese llegó a puerto con solo dos tercios del barco navegando hacia atrás porque si intentaban navegar hacia adelante se iban a pique o sea y ese fue el que salió bien para de hecho el comandante de los torpederos ya sabes que intento hablarle a la gente hablo del comandante Tanaka fue de los que sobrevivieron a la guerra y la entrevistaron muchas veces los estadounidenses porque decían pero ¿cómo pudieron hacer esto? y él decía a ver intuimos que ustedes estaban ahí y di la orden inmediato no podíamos perder el tiempo sabíamos que nos tendrían centrados se trataba de ver quién golpeaba primero y lo logramos nosotros y él comentaba el mérito no era tanto suyo como de que sus hombres estaban bien entrenados y bastó que él diera las órdenes para que todo el mundo las cumpliera sin pensar lanzándose a la batalla entonces era esa idea de no hay tiempo para pensar y eso es verdad en un combate en un combate naval quien golpea primero probablemente tiene la ventaja es lo que pasó en el combate del síndico el Cormoran el Cormoran consiguió dañar primero al crucero y aunque encajó muchos daños el otro ya no podía prácticamente luchar aquí es que literalmente se llevaron por delante tres cruceros pesados y lo único que consiguieron los americanos fue dañar a uno de los torpedos japoneses aquí viendo un poco la escala de las ilustraciones se nota que uno es casi considerablemente como el dos de los otros pero si puedes ver que esos buques tienen unos tubos lanzatorpedos muy bien colocados aquí los tienen digamos como una torre de cañón mientras que otros modelos lo tenían como lo que los japoneses comprobaron que si hay malamar es muy difícil manejar los torpedos y pueden sufrir daños en condiciones de malamar un destructor es un buque que sufre mucho entonces protegieron sus lanzatorpedos con ese sistema de montaje que era muy eficiente me hubiera fijado yo nunca en este sistema yo no soy muy experto en barcos básicamente pero no me hubiera fijado yo en este porque el otro barco que vimos japonés tenía los torpederos aquí digamos sí esos los cruceros los llevan bajo cubierta porque un crucero sobre todo estos cruceros que tenían cinco torres de artillería pues van muy atestados por cierto en ese sentido los que juegan a World of Warships el juego este de combates navales los buques que salen en World of Warships están hechos con un nivel de detalle asombroso muy bien trabajados sí, sí el juego sí tiene buena pinta yo nunca jugué pero la verdad la manera en la que combaten pues es de videojuego nunca fallas un disparo enseguida lanzas unas andanadas a una velocidad que dices oye que las balas pesan y por supuesto siempre vas en el blanco está hecho ya para los milenials para que no se frustren pues tenemos esta batalla y nos podemos pasar por ejemplo antes de ir a los submarinos que es muy interesante la guerra en el Atlántico la batalla del Atlántico un poco el papel de los destructores ¿no? de nuevo cambia según quien seas para los ingleses el destructor es ante todo un escolta se usa mucho el escolta de convoyes una de las claves de que Inglaterra digamos cuando España cuando Franco llega en Daya para la entrevista con Hitler ya ha tenido lugar la negociación entre Estados Unidos y Gran Bretaña por la cual le cedieron 50 destructores antiguos si había alguien en España en el gobierno pensando en entrar en la guerra esa decisión ese acuerdo ya debió decirles esto no está ganado porque ¿qué indicaba eso? vale 50 buques viejos ya pero indica que esta nación está comprometida con la otra y 50 buques viejos significa que puede sacar 50 buques nuevos que estaban cumpliendo otras tareas entonces esos destructores era la serie de destructores de cuatro chimeneas no servían para un combate directo pero para escoltar buques y atacar a submarinos servían los destructores alemanes por ejemplo eran buques grandes muy bien armados eran casi más cruceros ligeros que destructores porque podían construir muy pocos así que intentaban que fueran lo más poderosos posible también ¿cuál es el problema? que los tienen que utilizar en unas condiciones que no son idóneas y en Noruega prácticamente los pierden todos entonces Alemania ya sin destructores se encuentra en muy mala situación sin destructores por ejemplo era inviable intentar un paso del canal son los destructores los que tienen que proteger a esos buques los italianos por ejemplo se concentraban en construir destructores muy veloces pero no demasiado bien protegidos hicieron lo mismo con cruceros la clase ¿cómo se llamaba? los condotieros la clase condotieros son unos buques muy bonitos como casi todo lo que construyeron los italianos velocísimos había condotieros que alcanzaban los 42 nudos pero no tenían blindaje eran cruceros de papel bastaba el más mínimo impacto y estabas jodido entonces llegó un momento en que los condotieros no podían usarse en combate porque se habían diseñado pues para tener cruceros pero cruceros que no te sirven para nada en el pacífico ¿qué sucede? que los destructores lo que te sirven es para cubrir muchísimas extensiones pero los destructores tienen que combatir no pueden esperar a que venga otro buque a combatir por ellos y eso lo saben los japoneses y lo saben los estadounidenses que construyen destructores magníficos entonces es la doctrina lo que define cómo vas a construir Inglaterra ¿qué necesita? cubrir sus vías comerciales Alemania ¿qué necesitaba? buques que pudieran en un momento dado plantar cara a un enemigo con superioridad numérica Italia construye su flota pensando siempre en igualar a la francesa pero claro luego no se enfrenta con la francesa se enfrenta con la inglesa para la que nunca se ha preparado y americanos y japoneses se preparan para que sus buques combatan en unas extensiones en las que no sabes qué vas a encontrarte luego tienes que estar preparado para cualquier posibilidad y en ese sentido los japoneses han diseñado sus destructores pensando en que si van a combatir solos es mejor que puedan hacerlo en condiciones y lo que estamos viendo que uno de estos buques un destructor se enfrenta a un crucero pesado y se lo lleva por delante hablamos de un buque que es como el doble de grande y el doble de armado claro ahí en la primera guerra mundial existía un poco antes la primera guerra mundial el concepto ese de la nueva guerra en la que torpederos destructores sí la escuela francesa lo recuerdo irían a destruir las grandes flotas de los acortados y los destructores en realidad eran torpederos un poco grandes su misión por ejemplo en Hunlandia la misión de los torpederos cuál era lanzarse en formación hacia la flota enemiga lanzar sus torpedos y dar media vuelta ¿para qué? no para hundirlos porque no iban a darle sino para obligar a la flota enemiga a romper la formación en esencia ese es su papel los japoneses se plantean que no ya que vas a lanzar tus torpedos tienen que tener una buena posibilidad de llegar al blanco y también el arma que utilizan es que es eso el larga lanza que era como lo llamaban es un torpedo con una carga me parece que es de media tonelada casi o sea es una brutalidad de manera que basta con que uno te dé para que te deje el buque al galete mientras que por ejemplo los torpedos que lanzaban los surfys solo valían para hacer pequeñas averías o sea al Bismarck si no llegan a darle en la hélice los otros dos torpedos que impactaron el Bismarck no hicieron absolutamente nada en el Mediterráneo lo único que lograron fue averiar al ¿cuál fue? al Pola y dejarlo al garete pero no causaron más daños que pararle las máquinas claro lo que pasó después fue eso de que llegaron toda la división de cruceros pesados de noche a rescatar al Pola y se encontraron de frente con la flota inglesa pero digamos que en sí lo más que hubieran logrado es hundir al Pola de no ser porque ya habían llegado los otros tres cruceros entonces tengo de repente de cómo te lo plantees sí, sí, no, no eso y los recursos que tengas ahí está los japoneses no tienen muchos recursos así que deciden que no podemos construir mil barcos pero al menos que cada barco que construyamos valga la pena es por ejemplo para esquivar las normas del Tratado de Washington puesto que el tratado no delimita tanto los pesos de los cruceros como su armamento construyeron cruceros enormes armados con un armamento de crucero ligero con piezas como mucho de 15 centímetros y cuando empezó la guerra simplemente cambian las piezas de 15 centímetros por piezas de 20 y ya tienes un crucero pesado pues vamos a otra ilustración ya una de las que me pasaste es que es un tema muy interesante que es los submarinos es decir el alma submarina especialmente esta ilustración un poco refleja la guerra submarina en el Atlántico pero puedes hablar un poco de todo el papel de los submarinos sí ahí pues hice una ilustración y estoy bastante orgulloso de ella del clase 7 el submarino típico de la batalla del Atlántico donde puedes ver que en realidad el espacio que ocupa la tripulación es diminuto que realmente viven a borde de una cajita de cerillas alargada hablo también de cómo funcionaban en realidad estos submarinos no eran ninguna malavilla tecnológica no eran mucho mejores que los que se empleaban en la primera guerra mundial Alemania no había podido desarrollar mucho más que esto o mejor dicho no habían tenido voluntad de desarrollar mucho más que esto el submarino que he intentado implantar al final de la guerra el tipo 21 los que fueron los primeros submarinos modernos y que los aliados los capturaron prácticamente todos no había en ellos ninguna tecnología revolucionaria es decir se podía haber tenido un submarino como el tipo 21 al comienzo de la guerra pero no hubo interés nadie se planteó que podíamos hacerlo es que fue un cambio de doctrina casi ya al comienzo de la guerra cambiaron de doctrina ¿no? un poco sí el sistema de utilizar lo que quería hacer Denitz que era utilizarlos en grupos y tener siempre un tercio de la flota en el Atlántico otro tercio de la regreso y un tercio preparándose para salir pero estamos en lo simple cuando empezó la guerra en vez de 300 submarinos que era lo que el consiga gritaba no llegaban ni a 50 y no todos eran oceánicos entonces ahí en la guerra submarina pues que fue lo único que realmente podría haber sacado a Inglaterra de la guerra pues no estaba previsto hacerla o sea realmente es ese planteamiento de que Alemania hizo todo lo posible para no enfrentarse a Inglaterra con lo cual tampoco querían causar problemas en ese sentido incluso se firmó un tratado naval con Londres que limitaba mucho el volumen de submarinos que podían tener los alemanes y los alemanes los firmaban encantados porque se tratan de evitar la guerra y sabían que no iban a lograr tampoco igualar ellos tenían un concepto dime perdona no José Antonio que ellos tenían un concepto al principio de la guerra o lo que iba a ser la guerra era igualar a los británicos en el mar del norte eso es en la primera guerra la primera y en la segunda no tienen ese concepto no porque saben que no pueden es decir que tiene Alemania en el instante de la guerra en construcción el Bismarck y el Tirpitz que no traen servicio hasta mucho después operativos los tres clases en Deutschland los dos en Sandholtz y algunos cruceros pesados y un par de docenas de destructores no tienes con qué igualar aunque lograses hundimientos no puedes igualar y ya habían visto en la primera guerra mundial que los submarinos no pueden atacar a una flota en la primera guerra mundial ese era el concepto los submarinos atacarán a la flota del norte hundirán muchos acorazados e igualarán las normas pero no hubo esos hundimientos entonces se dio cuenta que el submarino su función es atacar el tráfico para eso es para lo que sirve y el ING tenía esa idea hay una pregunta que hacen aquí eran los medios es decir con los medios que tenían que eran de lo más primitivo hicieron un buen trabajo hay una pregunta que tiene que ver con esto pero con Francia ¿no había una corriente de pensamiento en Francia entre guerras que defendía la superioridad de los submarinos en una guerra de gran magnitud tipo a la vieja escuela a la escuela moderna sí incluso llegaron a diseñar bueno es un modelo rarísimo un submarino gigantesco armado ah bueno el que tuvo un problema en Canadá sí, sí me suena es decir los franceses tenían algunas ideas como dije antes en el siglo XIX a finales fueron los franceses los que tuvieron una doctrina que defendía que no hacían falta acorazados sino que tenías que defender que podías ganar la guerra utilizando cruceros protegidos torpederos y bueno todavía no se conocían los submarinos como el de Isaac Peral pero la idea era que en algún momento habría submarinos capaces de defender las costas y muchas marinas incluida la española en ese momento apostaron por ello pero es que la española ni siquiera tenía recursos para eso de hecho el caso de los cruceros la clase Oquendo que son los que se hundieron en Cuba se fueron construidos por una sucursal de la Vickers inglesa y la Vickers inglesa se había dedicado a sabotear todos los intentos españoles de producir un submarino es decir el Isaac Peral nunca se utilizó porque había un agente de la Vickers saboteando sobornando a la prensa para que echaran pestes del proyecto incluso saboteando físicamente el submarino cosa que comprobó Isaac Peral y se dedicaba a asegurarse de que no lograran tener lugar los sabotajes y comentó el almirante que ganó la batalla de Cuba la batalla de Santiago declaró si a flota española hubiera tenido en aguas de Cuba dos o tres de los submarinos que construyó el señor Peral hace diez años yo jamás me habría atrevido a acercarme a la misma pues mira de eso hicimos David Nieva y yo un Watif un programa de esos que hubiese pasado en primer lugar contamos la historia de los submarinos Isaac Peral y después que hubiese pasado con un solo submarino y con varios en la guerra de Cuba os invito a ver el programa submarinos clase Peral y la guerra del 98 entonces la historia de Francia es que Francia sabe que no puede competir con Inglaterra en el mar ni con Estados Unidos entonces su planteamiento es vamos a intentar hacer una guerra más económica por eso en el siglo XIX se plantearon esa táctica de construcciones de otro tipo y una forma de funcionar los japoneses al principio empezaron a comprar buques a Francia y se hicieron cuenta de que eso no iba a funcionar bien y pasaron a adoptar las doctrinas inglesas y en el periodo de la guerra es lo mismo recordemos la crisis del 29 si puedes garantizar tu dominio del mar con buques baratos como los submarinos pues es lógico que lo intentes pero el problema es que el submarino no sirve como buque principal incluso intentaron hacer un submarino que podía ser un buque principal pero no funcionaba y este algo le pasó que se apareció encarada pero era cuando ya estaba bichío si este submarino no llegó a combatir en ningún momento sobre el papel parecía una buena idea mola parece más casi sumergible que un submarino si piensas los submarinos del comienzo de la guerra en realidad son torpederos que pueden sumergirse en caso de peligro pero es que los submarinos de ese momento como los tipo 7 o los submarinos los Kato eran los estadounidenses bueno el caso es que esos buques combaten en superficie porque bajo el mar por mucho que las pelis salgan torpedeando bajo el mar solo avanzan a 5 nudos a 5 nudos no puedes hacer nada disparar bajo el agua y como mucho al barco que está dañado ahí está los submarinos tienen que salir a la superficie y aprovechar que como torpederos son muy veloces y tienen una silueta muy baja y pueden pasar desapercibidos y así es como combaten los tipos 7 los tipos 7 se meten dentro de los convoyes en superficie y una vez han logrado pasar la barrera de protección de disruptores disparan contra todo lo que haya esa es la táctica pero eso ya cuando los convoyes se perfeccionan y comienza a haber por ejemplo en la diapositiva en la ilustración perdona mejor dicho que diapositiva eso suena muy antiguo de los submarinos aquí comentas que hundieron a 6 portaaviones aquí entiendo que son portaaviones de escolta de estos de los convoys del Atlántico creo recordar que hundieron un portaaviones en el Mediterráneo también hundieron al corazón de Barham además está grabado como se hundió el bargen es muy dramático o sea ese vídeo lo puse en un programa y ves como da la vuelta y justo antes de un día se hace patabum y sale por todas las partes y luego pues en el sí portaaviones de escolta pero es eso la principal función es atacar a los mercantes no a los buques militares lo que pasa es que si tienes hacido un portaaviones es una presa muy golos el tema es por ejemplo que comentan aquí un seguidor el hecho de que él conoció a un alemán que su padre había sido tripulante de submarinos y esto es algo que yo me suena de leer y ver en más programas que al principio los torpedos fallaban mucho aunque diesen no fallaban se diseñaron todas las marinas diseñaron espoletas nuevas por ejemplo de magnéticas para que no fuera necesario impactar en el buque es decir un torpedo pasa por debajo de un barco y la masa del metal hace que explote y si explotas debajo aunque no lo hayas tocado lo desventras pero tanto ingleses como estadounidenses como alemanes se encontraban al comienzo de la guerra que sus espoletas no funcionaban los ingleses por ejemplo cuando atacaron al Bismarck los buques los aviones se confundieron y atacaron a un crucero inglés y por suerte llevaban los torpedos con las espoletas nuevas y fallaron todas entonces volvieron al barco y cambiaron por torpedos con las espoletas viejas de percusión y esas son las que dieron con el Bismarck los alemanes les pasó lo mismo y hasta que no se dieron cuenta que el problema de los torpedos se fallaron muchos lanzamientos y los americanos igual sus torpedos fallaban en el primer año la mayoría de sus torpedos fallaban por eso sus aviones torpederos casi no intervenían porque se daban cuenta de que no iba a funcionar y dejaban el peso de la batalla a los bombardeos en picado y hablando de torpedos y algo que a veces se menosvalora un poco que es el papel de las lanchas torpederas viendo un poco el desembarco de Normandía y tal los que hicieron un poco de papel fueron estas lanchas es que las lanchas torpederas a ver en el Atlántico se consideran que podían ser muy peligrosas además es que de nuevo los alemanes diseñan la mejor que puedan diseñar pero estamos en lo siempre ¿cuántas construyen? es decir el problema que tienen los alemanes es que todo lo intentan construir perfecto y si es perfecto te salen muy pocas deberían haber sido muy eficaces pero la Kriegsmarine no combatió literalmente es decir cuando tuvo lugar el desembarco la Kriegsmarine no estaba ni se la esperaba que tienen ahí es la cosa porque cuando los desembarcos en Sicilia Benítez exigió que la armada italiana saliera a morir en el mar pero cuando llegó el momento él no mandó a sus barcos pero también era lógico con la superioridad aérea que tenían los aliados era un suicidio sacarle esos barcos en el Pacífico bueno hay muchas películas en las que ves eso las lanchas torpederas atacando velozmente John Kennedy bueno sí en realidad salvo una parte de la batalla del Golfo de Leite cuando ahí las torpederas intervinieron contra una formación japonesa no hubo ningún hundimiento destacado por parte de las torpederas porque son buques muy pequeñitos muy veloces pero muy pequeñitos y no pueden arriesgarse tanto como para combatir contra buques de gran tamaño y más cuando las conoce y sabe enfrentarse a ellas pero su función era que son muy baratas o sea los americanos construyeron cientos y cientos y cientos de torpederas y la ventaja de tener esos buques es que patrullan estás cubriendo lo que he dicho antes el Pacífico es gigantesco y hay miles y miles de islas pero las torpederas son muy útiles como buques de patrulla no tanto como buques de combate no hubo ningún combate en el que las lanchas torpederas fueran realmente eficaces pero sí fueron eficaces en el sentido de que contabas con ellas y podías utilizar otros buques mayores en misiones más adecuadas en vez de tener que destinarlos a la patrulla o sea no sé si llegaron a utilizar casi 400 torpederas a la vez en el Pacífico son números que te cubren espacio y te sirven un poco para sobre todo en el en el Pacífico para las islas para dar cobertura pero después si no recuerdo mal en el frente alemán al final de la guerra entre estos lanchas que era lo poco que les quedaba y los submarinos bueno suicidas no eran suicidas pero bueno eran querían utilizar submarinos suicidas y lanchas de estas también un poco en el ataque final sí pero era eso para esas alturas yo comprendo a los marinos alemanes o sea me dicen ha llegado el momento de decir va mira que venga el almirante y saquele el barco cojones que están los rusos entrando en Berlín en este momento aquí hablan en Normandía eso es cuando escribí sobre el primer detrás del mito en la división del mando en Normandía era tal que las baterías costeras estas tan célebres que siempre salen esos cañones gigantes eran de la crisis marín y en consecuencia solo las manejaba la crisis marín y la idea era que no respondían a las peticiones del ejército no usaban las cuadrículas que les pasaba el ejército y solo pensaban combatir mientras hubiera el enemigo estudiado en el mar en el instante en el que no hubiera estudiado en tierra ellos pasaban de todo esa es la colaboración que tenía la armada con el ejército es que es absurdo en un programa que tengo sobre baterías navales sistemas defensivos de Normandía se explican muy bien cuáles eran las navales y cuáles eran las de tierra porque unas enfocaban digamos las que estaban en primera línea eran las de tierra algo extraño y las que estaban para atrás las navales y usaban digamos para defender atacar los barcos mientras que los de tierra decían no no nosotros solo disparamos cuando ya han desembarcado ¿no? al final yo creo que sí que empezaron a hacer cierta mezcla de funciones y de conceptos pero bueno busco después el programa y lo recomiendo a la gente dicen por aquí que seguro que te tienen que gustar mucho los torpedos tipo Mayale ¿no? los italianos y la regia marina es decir básicamente es que es uno de esos casos de decir David contra Goliat seis hombres a bordo de unos si los llaman torpedos pero es que son pequeñas lanchas sumergibles se meten en una de las bases más protegidas del mundo y se llevan por delante dos acorazados entonces es que es decir esos cuando la gente habla de ahora lo has visto muchas veces la risa que dan los italianos en la guerra que siempre se está hablando de que si cobardes y tal siempre menos la X más no hay más que ver las cifras de pérdidas humanas de la armada italiana que es muy superior a la de cualquiera de las marinas aliadas excepto los americanos en el pacífico entonces dices pues tanta risa no da pensar que toda esa gente murió combatiendo pero murió combatiendo en condiciones atroces entonces esa gente luchaba a fuerza de valor porque medios no tenían o sea literalmente y lo mismo pasa con sus aviadores y también con sus tropas las tropas italianas no escapaban al primer disparo como cuentan las leyendas pero los recursos que tenían eran patéticos y los mandos también a veces bastante malos sí pero es que por ejemplo en Rusia durante la retirada del Cáucaso las tropas italianas que lograron salir de ahí lo hicieron porque un batallero un regimiento de caballería a caballo el Saboya cargó al sable contra las tropas soviéticas entonces decir mira vamos a dejar de reírnos de ciertas cosas esa es la acción de los girasoles hay una película algo de los girasoles pues vamos a ver si hay alguna cosa que nos quede pendiente de lo que teníamos más o menos hablado si nos queda casi esos legados que alguno llegó casi hasta hasta la guerra al golfo que son los acarazados ayahuano con esa ilustración que espera la busco para que la gente vea estas moles a ver si no me lo mandaste si si te lo mandé a ver quise incluir esa doble de los ayahuas por un lado para explicar que la mayoría de los acorazados estadounidenses se basaban en un concepto anticuadísimo o sea los americanos se habían planteado lo que dije antes que en el pacífico sería una batalla a callorazos entonces la idea era que había que formar una especie de rodillo de acorazados con lo cual ninguno debía ir demasiado rápido porque tenían que avanzar en formación y como los más lentos iban a unos 23 nudos no se construyen acorazados que fueran más allá de esa velocidad entonces se plantean al final en el 39 que necesitan acorazados rápidos pero los que construyen son una chapuza luego llegan los sudacota que son solo ligeramente mejor y ya finalmente con la guerra a construir los ayogua que además si te fijas en la imagen ¿qué es un ayogua? un ayogua es un sudacota al que no has estirado porque el problema es construir buques demasiado cortos para obtener velocidad necesitas buques largos y muy estilizados el ayogua creo que el único buque igual de rápido que él sería el Richelieu francés que era también un acorazado velocísimo y la ventaja de los ayogua y por eso siguieron el servicio es que era primero que estaban casi nuevos o sea no vas a tirar un acorazado nuevo pero es que tenían mucho espacio para meter nuevo equipamiento si ya su electrónica en el 45 era lo mejor que había en el mundo se les podía aumentar el equipamiento y combatieron como acorazados tradicionales se volvieron a utilizar me va a recordar en Vietnam fue la última vez que se utilizaron como acorazados tal cual luego tuvo lugar se entraron en el retiro y los volvieron a recolocar en el servicio pero eso fue una cuestión política en tiempos de Reagan creo que la idea era conseguir una flota de 300 buques principales y la manera de hacerlo fue poner en marcha todo lo que había y los ayogua estaba previsto construir bueno los planes de conversión había uno que incluía convertirlos en acorazados portaaviones un poco al estilo del ISE japonés que la parte de atrás se convirtiera en una cubierta de vuelo para aviones de despego vertical lo que hicieron fue simplemente dotarlos de buena electrónica e instalar armamento sobre todo lanzadores de misiles de crucero y aparte buen armamento antiaéreo luego ya cuando se decidió finalmente darnos de baja definitiva como el Missouri iba a conservarse en Hawái pues ya se revolvió a su situación original se desmontó todo el equipamiento moderno y digamos se le reconfiguró para que fuese no puede reconfigurarse igual pero para que fuese el buque en el que se firmó la rendición y como soy super freaky como cada uno de los que nos dedicamos a esto pues no podía dejar de mencionar la película de Battleship que parece que a los marcianos les está yendo bien pero entonces empieza a sonar a CDC y ya sabes que la han cagado porque no hay aquí tanta electrónica y sacan el Missouri y ya sabes que y entonces llega el momento de mirar sobre el ancla que recuerdo estábamos comentando la película me parece en Twitter y alguien que dijo eso de pero es que no tiene sentido porque el Missouri no podría que me dejes pero mola estoy viendo como los marcianos se van a comer los pepinos de 40 centímetros y en Twitter dispara es Rihanna o sea cállate de hecho para que veas que tuvo una buena despedida digamos desde el punto de vista militar en la guerra del golfo lanzó 28 Tomahawk y 783 disparos del 406 milímetros es que la ventaja de esos cañones es que tiene una precisión asombrosa la artillería naval tiene que ser muy precisa porque dispara desde una plataforma en movimiento contra blancos en movimiento es lo que pasó en el desembarco en Sicilia y de nuevo en desembarcos en Italia cuando los alemanes atacaron la cabeza de puente de playa en Sicilia casi lograron partirla en dos pero había en Melmar cuatro destructores y dos cruceros ligeros y Patton había hecho desembarcar a observadores de tiro navales y cuando la cosa se puso fea abrieron fuego y entre los seis barcos creo que sumaban unas 50 bocas de fuego de 15 centímetros se comieron un huracán de fuego que es que ni los tigres resistían saltaban en pedazos y estos barcos recuerdo que en Vietnam se utilizaron para demoler un puente y que lo barrieron sin ninguna dificultad mientras que los aviones no lo conseguían pero es que un puente no se puede mover del sitio cuando le disparas por cierto el Yamato también tiene su propio mundillo privado por un lado protagonizó la serie no sé si la recuerdas porque tú eres más joven que yo Battleship Yamato Battleship Battleship y Yamato en el cual la Tierra está en una situación desesperada y se reconstruye el Yamato como nave espacial para defender el planeta a ver voy a buscar es una secuencia es una película una serie magnífica y luego hicieron película de imagen real y tú la ves y dices es que se hemos estado hasta en conseguir que los actores parezcan los de la serie animada y la escena de cuando por fin el Yamato despega bueno te pone los pelos de punta ahí está Space Battleship Yamato esto sí que digamos desde el punto de vista aerodinámico tendrá algún sentido pero bueno el espacio tampoco es tan importante ahí lo que cuenta es que salía camionazos con los malos no hay fricción por lo tanto cualquier cosa frota entonces es curioso que los dos buques más grandes que se han construido pues tengan su propia mitología dentro de la ciencia ficción sí 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 de verdad que sí por cierto que hubo una versión pobretona de la película Battleship porque hay productoras que sí que van a hacer versiones para el pobre de las pelis buenas solo que para que no les acusan de plagio en vez de el Missouri es el Iowa y es la misma peli pero en pobretón bueno como los derechos de imagen son del ejército pues pueden hacer cualquiera una película no hay problema ninguna solo que no puedes hacer plagio de la película anterior pero sí pues la maqueta en YouTube se ve eso se refiere no sé a qué maqueta se está grabando aquí ¿alguna de las que tienes detrás a lo mejor? no 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 debe ser de algún barco de los que estuvimos hablando aquí uno dice yo ando mirando las empanadas la empanada del horno y los acorazados esto es algo que es muy típico de los oyentes de Venu Artis hacemos de todo mientras escuchamos un programa pero es como con los podcast yo cuando cocinco siempre tengo un podcast puesto sí 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 aquí hay gente que está si queda bien empanada que mande una foto a redes sociales si queda bien haz foto en redes sociales y etiqueta a Venu Artis para ver cómo quedó la empanada pues aquí me mola más el Enterprise de Spock pero no es ya tan lo que pasa lo que pasa es que el Enterprise es un buque con su es que es lo que hablaba de los buques con espíritu el Vigi como le llamaron el Gran E es uno de los portaaviones que mejor combatieron del Pacífico y aparte era un Yorktown unos buques magníficos con una capacidad para encajar daños impresionantes el propio Yorktown que los japoneses lo dieron un poco hundido tres veces que recuerdo que escribí hace muchos años en mi historia sobre ello las tres muertes del Yorktown porque lo dieron por hundido eso lo dieron por hundido en el Mar del Coral lo dieron por hundido en Midway suponiendo que lo habían hundido volvieron a atacarlo porque no pensaron que fuera el mismo buque y ya finalmente al día siguiente lo torpedaron cuando lo llevaban hacia Hawái entonces el Enterprise era esos buques que tienen su punto era lógico que cuando se construyó el primer portaaviones nuclear fuese también un Enterprise y es hermoso que la nave de Star Trek fuera la Enterprise eso no me acuerdo de la película pero fue una película que me ha costado mucho la vi solo una vez o dos me parece es que no me acuerdo el título en la que viajaban hacia el pasado con el Nimitz y aparecía en la batalla el final de la cuenta atrás la peli es malísima porque el guión es una biblia simplemente llegan y luego se van y no pasa nada pero tenerla todos los toncats despegando volaba un montón dice aquí uno recuerdas final de la cuenta atrás magnífica película cierto cuando salen los toncats por ahí y los ceros madre mía a ver yo tengo un tema es decir con misiles bien pero con ametradoras a ver un avión supersónico derribando un cero le va a pasar lo mismo que en la actualidad los aviones de caza de última generación derribando drones no es tan fácil depende porque el toncato que tenía de un radar de tiro entonces da igual que no veas al adversario lo derribas pero si pasaban por ejemplo los aviones de las brujas de la noche las pilotos soviéticas que bombardeaban a las tropas alemanas de noche usaban biplanos que eran que iban a 110 kilómetros por hora y el problema que tenían los pilotos alemanes es que llegabas con tu BF 109 ibas tan rápido que solo podías un segundo para darles solo podías colocarles dos o tres balas porque iban demasiado lento y de hecho iban tan lentos que si una bala le daba al motor y la averiaba las pilotos bajaban hacia suelo y simplemente saltaban del avión porque a 100 kilómetros por hora podían saltar ahí está así el momento en que se acercan al cero pues hay un momento pero como llaman a alguien Nimitz y Nimitz está vivo sí pues también es Nimitz pues vamos a ver los americanos en ese momento a sus portaviones les llamaban a todos con batallas de la guerra contra los ingleses de la guerra de la independencia el Lexington el Yorktown el Exeter puedes pasar a ser de grandes almirantes y ahora actualmente y también batallas de la época pues están el Midway que era un rato en Guadalcanal hay un porta aeronaves está agua hay muchas normas los acorazados tenían que tener todos nombre de estados de la Unión bastante que tienen 50 los cruceros tenían que tener como nombre ciudades estadounidenses y había una pequeña diferencia que eran los Alaska que eran cruceros de batalla pero no los llevaban así porque tenían mala fama los cruceros de batalla entonces le llamaron eran los Alaska porque Alaska era un estado que no era del todo un estado por eso se autorizó que esos fueran los Alaska eran unos buques que te recuerdan mucho a los Missouri pero son como con menos armamento con menos blindaje y al final nunca supieron qué hacer con ellos ¿Van a ser qué preguntas nos pone el público? Sí, venga Vamos, hay bastantes ¿Qué ha pasado con el águila de batalla del Gran Espí que sacaron hace unos años del Río de la Plata? Se dijo que estaban planteándose destruirla a mí me parece una estupidez Nadie va a utilizar ese águila como rememoración del nazismo dará un hecho histórico está en un museo y es donde debe seguir en ese museo si la destruyen será por estupidez Estupidez que es bastante frecuente De hecho en Moscú en el Museo de la Guerra Patriótica hay toneladas de banderas nazis nadie se ha planteado jamás destruirlas de hecho hay una ceremonia que tuvo lugar en el 45 impresionante Ponen los estandantes de todas las divisiones Sí, sí y lo que hicieron fue tirarlas al suelo volcarlas como prueba de victoria Nadie se ha planteado jamás quemar esas banderas Bueno, dale tiempo a tiempo cuando el guoquismo llegue No sé yo tengo un problema no puedo poner esa imagen porque sale en tu libro cuando si el eje conquista Malta en la primera mitad del 42 esto habría evitado la superioridad naval aliada al Mediterráneo hasta el nivel de permitir un aprovisionamiento decente a Rommel No, en el 42 ya era muy tarde el Malta debió conquistarse en el comienzo Italia pudo haber dado un golpe de mano y apoderarse de Malta cuando estaba totalmente desguardecida No lo hicieron porque Mussolini se metió en la guerra como quien va a tomarse un té Sí, un poquitín Me meto en esta guerra que ya está ganada y dentro de cinco días nos dan los premios y no se planteó una operación para tomar Malta que era el momento porque estaba ese motor totalmente desguardecida Sí Pero aunque lo hubieran logrado en el 42 para entonces ya estaba todo perdido O sea, si piensa que Rommel avanza hacia la Alamein y prácticamente a la vez que tiene lugar la segunda batalla de la Alamein los americanos ya están desembarcando en Marruecos O sea, ya da igual Malta en ese momento Preguntan por aquí cuál es el barco el que comieron los tiburones a la tripulación fue el Yus Indianapolis si no recuerdo mal Sí, un crucero pesado que no se suponía que estaba ahí porque como era el que había llevado las bombas atómicas la misión era secreta entonces se decidió que tenía que seguir una ruta diferente al oficial y por desgracia el oficial en tierra que estaba encargado de vigilar la ruta del Indianapolis no le dio importancia al hecho de que no apareciese con lo cual no se dio la orden de búsqueda hasta que ya llevaban demasiado tiempo en el agua Solo 317 lo estoy buscando ahora el dato sobrevivieron de los 1.196 los demás fueron y muchos se salvaron porque llegó uno de esos hidroaviones enormes los Catalina y aunque había un imán a la mar y la orden era simplemente esperar a que guiara barcos para rescatarlos el comandante dijo no van a llegar a tiempo así que aterrizó y subía a bordo a todo el que pudo incluso ataron a gente de las alas y al menos ya estaban fuera del agua y se quedaron flotando en el barco hasta que llegaron barcos al rescate así se salvaron 56 personas luego hubo que hundir el avión porque después de una noche en medio del horaje no podía volver a despegar el Hermes no iba acompañado de algún acorazado cuando salió no se suponía que iba a haber un grupo de combate se suponía por ejemplo que el príncipe de Gales y el Repuls iban acompañados de un portavienes probablemente el Hermes pero es de lo que se suponía a lo que se hizo pues hay un mundo de hecho el comandante del príncipe de Gales no vio ningún problema en salir sin aviones porque opinaba que en cualquier caso su buque era invulnerable los japoneses dijeron sujetame el cubata ¿los aliados hubieran tenido alguna forma de parar el tipo 21 si hubiera entrado en combate? volvemos a lo de siempre el tipo 21 no estaba terminado al acabar la guerra los que se construyeron se construyeron muchos pero de mala manera cuando los aliados los capturaron tecnológicamente eran muy interesantes pero comprobaron que esos barcos que se habían construido por secciones para ensamblarlos luego en puerto pues se habían hecho de cualquier manera sobre el papel hubiera sido muy difícil enfrentarse a esos barcos pero no habrían podido entrar en servicio antes del 45 es decir habrían hecho daño habrían hundido buques en el pacífico de acuerdo pero ¿de qué servían? en ese momento ya eso no impide que los rusos entren en Berlín eso es barco en tierra el submarino no sirve esto que es bueno es más de la primera escapa flow es una mina Paco es entre ellos con Paco García Carnero pero es cierto es una mina pero además de unos metales súper valiosos que se llaman acero de profundidad que no está contaminado es acero que no ha sido contaminado y además llevar el fondo del océano muchos años pues ahí los chatarreros del mundo van de vez en cuando con permiso fueron rescatados por empresas que querían rescatar ese porque no deja de ser un montón de acero y aunque aún no era valioso por el hecho de no estar contaminado para un chatarrero se hicieron muchas fortunas con la chatarra pues el que cogieron y se conserva y se sabe que es de esos barcos muchos forma parte de los bueno el relojería de precisión las naves utilizado en satélites espaciales sí es cierto que al final de la guerra hubo más de 100 submarinos alemanes que no se supo dónde quedaron y sobre todo que eran del tipo 21 esto es casi la teoría esa famosa de la Antártida que nos vamos a la Antártida todos habíamos en el tipo 21 ninguno logró salir del mar del norte o sea ninguno salió del Báltico era donde estaban y se quedaron ahí unos pocos tipo 7 sí lograron llegar a puertos en Sudamérica y siempre se ha dicho que debía haber alguno conoces la ¿cómo se llama? esta base española en la Antártida ¿isla? es una isla que tiene forma como de U la base donde tenemos sí sí de hecho estuve el otro día en el museo de ciencias naturales en un taller sobre pingüinos con la niña y me lo dijeron pero no me acuerdo esta isla es un antiguo volcán que se ha hundido una de las paredes y queda una bahía todavía hay actividad volcánica hay zonas de agua caliente tú te puedes estar nadando en agua a 4 grados y de pronto entras en agua a 50 grados lo cual te puede dar un buen susto y se sospecha que ahí debió haber en algún momento algún submarino refugiado no durante la vida de la guerra sino refugiado para digamos descansar un poco antes de seguir crucero también hay restos de balleneros y cosas así pero si está esa leyenda de que Hitler no lloró en un submarino argentino de la pilota Hannah Reitz que es la que bajó con un Storch en Berlín en el abril del 45 y decía que le hacía mucha gracia porque según todo el mundo ella es la que sacó a Hitler de Berlín la isla de Excepción y es la base Isla de Excepción sí esa es aquí la gente nos ayuda mucho hay una pregunta aquí que que hablemos o te pregunto el Graf Speer y su hundimiento en el Báltico el Graf Speer el Graf Speer no se hunde el Graf Speer se hunde en el río de la Plata no pero es que no pone Speer pone Speer Speer ahora mismo lo caigo espera voy a ver si lo localizo y veo que buque es no yo creo que ese está yo ese no lo tengo solo me sale el Graf Speer no sé que será eso del Speer no yo creo que está hablando del Báltico el famoso es el Wilhelm el que se hunde con los pasajeros eso era un buque de línea civil no era un si si yo creo que es lo que me suena a mí no me suena a otro así famoso Paco el Graf Zeppelin perdón el Graf Zeppelin el Graf Zeppelin el barco ah el portaaviones el Graf Zeppelin sí perdón es que había pasado algo en mis altavoces y de pronto se me había duplicado no 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 es que lo había puesto mal al principio ah vale aquí sí este sí que fue el proyecto inconcluso bueno pues el Graf Zeppelin se iba el problema el problema es que la Luftwaffe se le puso a ese barco ¿estás ahí? José Antonio sí estoy estoy ah vale 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 pues si este era el proyecto del portaaviones alemán ¿no? que entonces los soviéticos consiguieron capturarlo al final de la guerra estaba medio hundido voy a ver si puedo aquí para que la gente lo vea hay una esvástica ahí sí y el resultado es que al final lo utilizaron para pruebas para ataque a portaaviones de manera que sus aviones pudieran entrenarse en un ataque contra portaaviones este era un barco que en el fondo era otro barco ¿no? y al final convirtieron en portaaviones no, no se construyó específicamente como portaaviones y tenía ideas muy interesantes lo que pasa es que nunca llegó a ser activo ¿qué fue el del Saratoga? ¿se sobrevivió la guerra? ¿el Saratoga? es que aquí la gente hace preguntas a pillar a ver es uno de los primeros portaaviones claro a ver si mal no recuerdo era un clase no lo busco ya sí yo diría que fue dado de baja no, no se hundió fue hundido estaba pensando en otro eso fue hundido sí a ver no se hundió en batalla se utilizó blanco naval que ya estaba totalmente desactualizado y se utilizó en una prueba atómica sí como blanco naval de un petardazo lo más los americanos que lian mucho pues igual que España tenemos barcos que tienen varios ¿no? el Blas de Lezo o el otro sí porque sigue habiendo un Saratoga tienen la costumbre de ponerles nombres el Bismarck prometía más de lo que hizo o es que también el problema no podía hacer todo lo que tenía que hacer claro a ver es que el Bismarck de nuevo es una de esas situaciones en que dices si cuando se enfrenta al Juz y al Príncipe Negales en vez de después de un que ya se iba bastante dañado y lo hunde podría haber dado a un regresante a Dinamarca y se hubiera en los ingleses por los y si su valdante no se le hubiera ido a la pinza le hubiera mandado mensaje por radio habría llegado a Francia sin problemas entonces dices es que hablamos en plata los ingleses en el bar siempre tienen suerte hay una pregunta aquí dos que son bueno es fácil es verdad que los portaaviones británicos al tener el puente blindado eran mejores en ese aspecto que los americanos el ascensor el ascensor no veamos el Illustrius por ejemplo sobrevive al ataque de los estucas porque está blindado perfecto está blindado pero el blindaje era parte de la cubierta era parte de la estructura así que el Illustrius resiste los impactos pero queda tan dañado que tarda un año y pico en volver a combatir y aparte al tener el hangar blindado le caben muy pocos aviones el Yorktown no estaba blindado y como hemos dicho sobrevive tres ataques feroces y fueron capaces de ponerlo de nuevo en marcha en una noche que es lo que tardaron los obreros de Perjard en ponerlo en marcha bueno hablan aquí si bueno es que no es un barco de guerra el Wilhelm Wütslof no es un barco de guerra es el mayor naufragio de la guerra en donde murió más gente pero es un barco bueno de curfero de la asociación que tenían los alemanes de placer de viajes de placer si es me hace gracia que digan la atrocidad del hundimiento del Wilhelm los alemanes han estado hundiendo barcos civiles durante toda la guerra no puedes quejarte de que luego te los hundan a ti si no es un delito lo que te hacen luego murió mucha más gente pues el que quiera verlo tengo un artículo en el canal en el blog esto es ya del año ¿qué año es este? del 2018 y este es de David López Cabilla el artículo lo quiera ver pues vamos a un par de preguntas más y finalizamos en una hora prudencial que después a las 10 tengo otro sobre Creta que seguro que os va a gustar también a los oyentes con otro amigo que acumula demasiado pero bueno si son de esta duración bien todos ¿el Tirpiz le dieron la vuelta con una bomba terremoto o le echó a pique la propia tripulación? el Tirpiz es que se comió lo atacaron con sus morinos pequeños al estilo de los italianos lo bombardearon al que no recordar que al final utilizaron una bomba Talboy eran bombas basadas en los proyectiles por antes de 38 y creo que fue eso lo que hizo finalmente la bomba hay que recordar que se guardó en un fiordo y fue cuando atacaron con los submarinos me parece su papel era en potencia sacar el Tirpiz no tenía sentido pero mientras lo tuvieras ahí los ingleses tenían que tener una flota cerca y había que eliminarlo de ahí como fuese y a la última ¿cuál fue el mejor portaaviones durante la segunda guerra mundial? pues yo diría que los mejores fueron los Clases Yorktown porque son los que digamos salvaron la papeleta en Midway y aguantaron el tipo hasta la llegada de los siguientes de los Clases Essex tecnológicamente los Essex son muy superiores pero son llegan cuando ya digamos la batalla del Pacífico ya está en manos americanas y bueno ¿existió algún barco nodriza específico para los submarinos? yo puedo decir que existía hasta submarinos nodrizas que son las vacas lecheras las vacas lecheras los llamaban y barcos sí había algunos que tenían función simulaban ser mercantes y se acercaban a estos submarinos pero el submarino lechera que en vez de llevar torpedos llevaba torpedos para dar a otro y llevaba combustible tenía un poco más grande de lo normal para esa función el que quiera ver esto hay un programa que hicimos sobre la batalla del Atlántico y otro podcast que es submarinos en el Caribe que contamos esto en profundidad pues la última pregunta hay un caso peculiar y es que hubo un tipo de avión el UVP bueno un hidroavión alemán que se pensaba utilizar las misiones de larga distancia siendo reabastecido en el mar por submarinos o sea llevaba digamos bueno digamos era para prolongar la vida el área de ataque vale pues hay una pregunta muy importante pero esta es muy difícil solución esta ¿qué barco tenían las mejores cocinas? claro es que esto yo creo que el japonés ¿no? los americanos los americanos tenían hasta servicio de helados sí tenían unos barcos que llevaban helados por las flotas iban de flota en flota llevando helados sí sí barcos barcos heladeros es decir pero no heladeros de congelados no no solo para helados y batidos hay un programa que hicimos sobre menús de campaña y hablamos de estos barcos y la última pregunta que la hace alguien que creo que te conoce o te sigue es ¿en qué proyectos estás metido? aparte del tercer libro que acabas de hablar de la guerra aérea pues ahora mismo lo que quiero es parar un poco quiero escribir algo más personal un tema sobre paleontología y pues sí me gustaría escribir una historia de Roma ahora mismo lleva la segunda guerra mundial ya la tengo agotada no quiero portar más temas de ahí o sea de la primera dijiste no es que se me fue el sonido José Antonio ¿qué dijiste de la primera o de otra cosa? no no de la quiero escribir sobre Roma ah vale buen tema sí buen tema pues ahí compartimos una pasión común que es Roma pues vamos pero escribir o también tipo ilustración escribir escribir ah vale pues hablamos pues muchas gracias José Antonio por este viaje puedes volver algún día si quieres hablar eso espero detrás del mito que teníamos varios libros ahí pendientes hablamos del tío San hablamos de los británicos hablamos de los rusos y nos queda y hablamos de la batería de Kurs si no recuerdo mal y nos queda el primer libro que leí tuyo que es el del comienzo ¿no? el del comienzo ya llovió desde el primer libro ya llovió me parecía o si no de lo que tú quieras tú lo primero que tenemos que ver es fechas y después de ahí vamos avanzando pues muchas gracias José Antonio y la gente que se anime a leer el libro voy a poner la foto porque en mis manos no lo tengo este no lo tengo tengo el de el terrestre lo tengo aquí mientras tanto que la gente eche un ojo a este también que está muy bien que el concepto es el mismo es decir tú en este concepto el que este es un submarino japonés ¿no? es un submarino no un acorazado japonés es el Yamato el Yamato justo así y el libro para que vean un poco el otro el de máquinas de guerra terrestre pues es en este parece que hay más texto o no porque en el otro también hay texto es verdad tienes una página de texto y una página de ilustración es igual este es el concepto del máquinas de guerra en cualquier librería lo podéis conseguir o en los enlaces de compra que están en la descripción del programa pues José Antonio aparte de estos de ilustraciones tienes también los detrás del mito pues sí espero además eso que en un par de meses ya haya noticias del último ah también detrás del mito también lo dejamos emplazado para otra vez ah vale perfecto si ya tienes ya el siguiente detrás del mito pues ya tenemos ahí tema de que hablar pues si quieres decir algo al público como despedida pues simplemente que espero que nos veamos pronto de nuevo por aquí y pues nos seguimos en las redes y por favor leed mucho que vale la pena de verdad efectivamente y dicen por aquí medio en broma medio en serio que falta el momento la frontera norte pues antes de la frontera norte ya que estamos llegando los reyes magos no os olvidéis de Cayo Mario Cayo Mario es un personaje esencial para entender Roma para entender a alguien como Julio César entender a su tío político el marido de su tía y el reformador de las legiones siete veces cónsul si no lo encontráis en librerías visitar esta página que es mi página web franciscogarciacampa.com barra libros y podéis encargar un ejemplar firmado y dedicado de Cayo Mario o de la frontera norte mi nuevo libro un viaje a la nueva España o si queréis los dos también podéis pedir los dos libros a los reyes magos llegarán a lo mejor un poco tarde pero llegará firmado y dedicado página franciscogarciacampa.com barra libros pero también en vuestra librería favorita en vuestro barrio preguntar por los libros de nuestro amigo José Antonio Peña Sartero o de Francisco García Campa a vuestro librero son de HR mediciones los tres libros bueno los tres no que José Antonio tiene muchas más y os lo harán llegar en cualquier librería de España pero si lo queréis firmado y dedicado franciscogarciacampa.com barra libros o info arroba franciscogarciacampa.com gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en vuestra casa virtual en vuestro lugar de encuentro para los amantes de la historia militar para los amantes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.